Día 40. Eres un maestro. Te el reto de 90 días para experimentar prosperidad. ¿Tienes idea del ser tan maravilloso que eres? ¿Estás consciente de que el universo completo está a tu servicio? Dios lo creó así y te dio el dominio de todo. Se te ha otorgado el poder de constantemente crear tu vida exactamente como piensas y sientes. Aunque no te des cuenta, estás a cargo. Siempre lo has estado. Pero en el camino, giraste hacia el camino del olvido y dejaste de identificarte con quien eres realmente. Y está bien, a todos se nos olvida de vez en cuando. Pero para asegurarnos de que ahora lo recuerdes, te repito, eres magnífico, eres un maestro. Es hora de despertar y recordar. Nunca fuiste hecho para doblarte de miedo, para ser golpeado por la vida, para tener miedo. Eres un ser divino hecho a imagen y semejanza del Creador. Y el miedo no es un atributo de la divinidad. No tiene espacio en tu vida. Así es que no importa que tan amenazantes parezcan tus problemas en este momento. Tu objetivo es el de no doblarte de miedo. Tu objetivo es el de despertar y recordar quien eres. Eres un maestro de la vida. Siempre. Quizá lo hayas olvidado. Quizá hasta hayas dejado de sentirte como un maestro. Pero eso no cambia la verdad. Eres un maestro. Así es que deja de batallar con la idea. Mejor comienza a hacerlo. No te preocupes. Ya tienes todo lo que necesitas para reclamar tu poder. En este momento. No te tienes que esperar hasta que encuentres un equipo de herramientas maestras. Todo está en ti. Se llama conciencia. Úsala. La mejor forma de dirigir tu conciencia hacia la maestría, en lugar de alejarla, es bendiciendo a todos y a todo en tu vida. Cuando te sientas desmoralizado, comienza a bendecir tus circunstancias. Cuando alguien te haga enojar, comienza a bendecir en lugar de atacar. Bendice a todos y a todo. Y repítelo una y otra vez. ¿Por qué? Porque reprogramas tu conciencia. Rápidamente te recuerdas de quién eres. Eres maravilloso. Eres maravilloso. Eres un maestro. Puede ser que lo hayas olvidado momentáneamente. Pero al universo no se le ha olvidado. Y siempre responde a tus órdenes. Puedes seguirte sintiendo abrumado por la vida o puedes elevarte. De ti depende. En un estado de olvido, tendemos a pensar en todas las cosas maravillosas que haríamos si nos pudiéramos deshacer de las cosas que nos bloquean y que nos limitan. En ese olvido, soñamos con lo fácil que serían nuestras vidas si no tuviéramos que batallar tanto. Si no tuviéramos tantas desilusiones, tantos dolores de corazón, tantos problemas. Pero eso sucede en un estado de olvido. Y ya no estás ahí. Estás recordando. Estás recordando quién eres. Estás recordando que en este momento el universo completo se dobla a tus pies como siempre lo ha hecho. Listo para cumplir todos tus deseos. Nunca se ha olvidado el universo de quién eres. Aún cuando tú sí, siempre lo recuerda. Lo recuerda. Eres maravilloso. Eres un maestro. Ya llegó el momento de que tú lo recuerdes también. Eres maravilloso. Eres un maestro. Ya llegó el momento de regresar. Ha llegado el momento de ser el maestro para lo cual naciste. La acción del día. Lee tu plan de negocio para la prosperidad y las 11 cosas de tu lista de agradecimientos. Coloca tu cuota de dinero del día de hoy en tu contenedor y lee la afirmación que está en el contenedor tres veces. Espera recibir algo en regreso. Bendice a todos los que están a tu alrededor, incluyendo a los otros participantes en este experimento. Imagina cómo aquellos a quienes bendices prosperan y se rodean del bien. Entonces bendícete a ti mismo e imagina lo mismo. Puedes continuar bendiciendo a la persona o personas en tu lista de bendiciones. El pensamiento del día. La vida es chistosa. Si te niegas a aceptar todo excepto lo mejor, frecuentemente lo obtienes. Somerset Mautham. La afirmación del día. Soy maravilloso. Soy un maestro.